Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a hablar sobre Rhinolinos, una distribución basada en Ubuntu, pero con un enfoque de actualización continua. Esta distribución ya me había descargado el ISO anteriormente, pero Mr. Quarty me preguntó sobre esta distro en un comentario, así que vamos a hacerle un análisis en el día de hoy. Como comentaba, es una distribución que usa Ubuntu como su sistema base, pero que tiene un enfoque de actualización continua. Por lo tanto, los paquetes se va a usar o usa este modelo para tener la última versión de los paquetes, aunque también es un entorno, un enfoque mixto, porque, como pueden ver aquí, usa la versión estable del escritorio XFC. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, enlace al canal en esta plataforma, y el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues, Rhinolinux es una experiencia distinta, es una experiencia diferente, debido a que usa esta mezcla entre estabilidad y actualización continua, que además tiene un paquete, un administrador de paquetes que se llama Rhinom-PKG, el cual permite actualizar el sistema y permite administrar la paquetería usando por detrás APT y Flatpak. Pues, Rhinom-PKG es un shell script, es lo que se llama un wrapper, un envoltorio, a APT y Flatpak. También podemos ver que incluye una aplicación que te permite enviar y recibir ficheros a través de la red, sobre todo red de área local. Y también tiene Pack Store, un poco difícil de pronunciar, que viene siendo el similar al repositorio AURU de ARS-Linux. Como podemos ver, vamos aquí a la paquetería y es el similar, es similar al repositorio AURU de ARS-Linux. Por lo tanto, son estos repositorios, mejor dicho, son este repositorio, es un repositorio que es mantenido por la comunidad. Es un repositorio donde los paquetes son totalmente mantenidos por la comunidad y no forman parte oficial de la distribución. Me parece que es una filosofía interesante, ya que de esta manera puede instalar las últimas versiones de los paquetes sin necesidad a esperar al soporte oficial. No obstante, Rhinolinos no es una distribución que sea de mi agrado debido a la mezcla que usa entre Rolling Release y paquetes estable. Yo me he creado una máquina virtual usando la herramienta Boxes y vamos a ver esta distribución como luce, como se ve. Si, demora un poquito en iniciar. Demora, demora iniciarse. Eso es lo primero que he notado, a pesar de que le he dado a la máquina virtual, ya está iniciando, le he dado 8 GB de memoria y está usando los 8 CPU de mi computadora. Como pueden ver, luce bastante bien este escritorio, que es un escritorio XFCE, pero un escritorio estable, usa Ulancher como el lanzador de aplicaciones y no usa el lanzador de aplicaciones por defecto de XFCE y digamos que emula esa interfaz de Mac OX donde tenemos el menú principal y el menú de las aplicaciones que se están ejecutando en este momento. También digamos que usa una combinación de Mac OX con Genome, con Genome porque podemos ver este panel que está a la izquierda aquí, donde tenemos los atajos, las aplicaciones más comunes y entonces, como decía, teníamos este menú aquí, en esta parte de aquí. Bueno, es un esquema tradicional con un enfoque moderno porque tenemos también este panel, el área de notificaciones y el área de configuraciones. Una de las cosas que no me gusta de Rhinux es que incluye bastante aplicaciones por defecto y lo podemos ver aquí. Noto como que el sistema operativo no funciona muy, muy rápido. Tenemos todas estas aplicaciones aquí y entonces creo que mi filosofía, como lo he dicho en otras ocasiones, es tener por defecto el menor número de aplicaciones y a partir de ahí construir mi escritorio, mi computadora, mi entorno de trabajo. Decir además, y lo voy a mostrar ahora, decir además que usa los repositorios de Ubuntu. Vamos a usar la terminal, vamos a lanzar la terminal con ALF2. Bueno, sí, sí incluye el lanzador de aplicaciones de XFC, lo incluye y también incluye un launcher, el lanzador este de aplicaciones que creo que está desarrollado y no de JS. Y sí, sí luce bien, pero a mí me gusta más el rendimiento que la apariencia esa bonita, a pesar de que sí me gusta que mi escritorio se vea bien. Voy a lanzar la terminal. Se nota que no es muy rápido tampoco. Usa una tipografía que está basada en Fire... Fire... Fire Sans o Fire Code, creo que es algo así. Podemos verlo aquí en las preferencias, en la apariencia Fire Code, Fire Code es la tipografía. Y lo que quiero mostrar es que... Vamos a ver... Los repositorios. Como podemos ver, usa el repositorio Devel de Ubuntu. Sería bueno... Y valdría la pena usar los repositorios de Ubuntu, los repositorios de desarrollo de Ubuntu y tener esta distribución rolling release. A mí, por lo menos a mí, no me gustaría. Yo no creo que sea bueno, pero esto es una cuestión de gusto. Usar los repositorios de desarrollo de Ubuntu, donde la inestabilidad va a ser lo más que uno se va a encontrar. Para esto, habría que usar bastante esta distribución. Habría que usarla diariamente. Así que solo puedo decir que yo pienso que va a ser un poco inestable. Un poco inestable. Por lo demás, la apariencia luce muy, muy bien. Luce bastante bien el tema. Se ve, se integra muy bien. Este es Tuner, el administrador de fichero. Vemos que sí luce bien. Y no me gustaría que yo lo hubiera quitado. Lo hubiera quitado esta barra de tip. de título con estos botones de aquí y solo hubiera dejado esta parte. Y de esta manera, bueno, el menú estaba acá arriba y también ahorraba espacio. Por supuesto que usted no está obligado a usar el paquete o Rhinopkg. No estaría, como pueden ver, aquí está el ejemplo, que es un Buzzscript. Pero no estaría obligado a usar Rhinopkg porque también tiene APT disponible y me imagino que también tenga Flakpad. Bueno, no tiene Flakpad disponible, pero según leí la documentación, Rhinop-Pkg es un wrapper alrededor de APT y Flakpad. Bueno, pues esto es todo lo que puedo decirle sobre esta distribución. Yo particularmente no la usaría. La cuestión de gusto usaría mejor Ars Linux. Esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.